Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Hoy solo les voy a traer esta partida, la última partida que tuve para llegar a Elite 5 y después pues tengo que subir a Profesional 1, así que espero que les guste mucho esta partida. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!